Mi agrupación habla solamente de propuestas y de ideas y de proyectos. No entra en detalle personal ni en disputas personales para los otros candidatos. Nosotros estamos para debatir ideas y proyectos y de qué raza queremos. Si hay posibilidad de debate, vamos a ver todos los debates. Creo que el intercambio de ideas y de proyectos seguramente tenemos que hacer una gran reunión entre todos para que cada uno de los proyectos que cada uno ha tenido, algunos superadores unos de los otros, seguramente alguna lista tiene alguna idea del proyecto que nosotros no hemos tomado de cuenta porque nosotros no somos dueños de la verdad. Creo que es importante que el día 18 de diciembre todos nos juntemos y sigamos trabajando con la raza. Cada lista tiene, por lo menos en lo que a mí respecta, tiene gente muy capaz y que seguramente quiere mejor para la raza.